Los parques nacionales y las áreas silvestres protegidas están cerradas al público, sin embargo muchas personas hacen caso omiso a esta disposición. En el Parque Nacional Marino Ballena, durante la semana anterior, se tuvieron que devolver a 1.099 personas y se expulsaron 318 quienes ingresaron de manera ilegal. Nos encontramos ante una situación de emergencia nacional por el virus COVID-19, tras lo cual el SINAC decretó el cierre de todas las áreas silvestres protegidas del país. Por esto, a partir del 20 de marzo, se cerró el Parque Nacional Marino Ballena para sumarnos a la cuarentena. Sin embargo, durante esta primera semana, hemos atendido 1.099 personas a las que hemos tenido que devolver y 318 personas que hemos tenido que expulsar del parque. A pesar de estar en esta cuarentena, la población sigue visitando el parque, con los días ha disminuido, pero no dejan de visitarnos. A pesar de estar en esta cuarentena, la población sigue visitando el parque, con los días ha disminuido, pero no dejan de visitar el parque. Buenas. 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 ¿Cómo están hoy? Sí. Buenas. 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 El director del parque manifestó su preocupación porque la población hace caso omiso y afirma que el problema se podría agravar en Semana Santa. Y nos preocupa que por acercarse a la Semana Santa esto aumente de nuevo y sea mayor el problema, no solo por los ilícitos del parque, sino porque se aumentan los casos de COVID-19 al respetar el periodo de cuarentena. Es importante recordarles que no se expongan y que tampoco que no nos expongan a nosotros, porque aunque el ingreso está prohibido no solo para este parque, sino para todas las playas del país, los funcionarios que se encuentran trabajando tienen que seguir trabajando, atendiendo ilícitos como pesca ilegal, daños a la flora y fauna, entre otros. No queremos que dejen de visitar el parque nacional, pero que no lo hagan en este momento, que lo pospongan para cuando se levante el estado de emergencia nacional. El funcionario precisó que este cierre también permitirá la recuperación de muchas áreas. Y cuando eso pase, van a encontrarse con otro parque, porque la cero visitación ha hecho que la vegetación se regenere y la vida silvestre haya regresado. En esta semana, tan solo en esta semana, se han reportado varias poblaciones de monos en sectores que nunca se veían, lapas, osos perezosos, pisotes y guatusas. Recuerde, quédese en casa. Estas áreas, al igual que otras ubicadas en el país, están cerradas por parte del gobierno como parte de las medidas preventivas tras la afectación del COVID-19, por lo que se está restringiendo todo tipo de visitas.